Además de la costa, que ya de por sí es extensa y muy rica, Uruguay tiene soberanía sobre los más de 140.000 kilómetros cuadrados de agua que conforman la llamada zona económica exclusiva. Poco se piensa en ese espacio más allá de la pesca y de las potenciales explotaciones petrolíferas. Pero, según argumentan los estudios del tema, en todo ese mar hay mucha biodiversidad para proteger. Una tarea en la que Uruguay había dado pocos pasos. Hasta ayer. A 8 kilómetros de la costa de Maldonado, la isla de Lobos, es hogar para centenares de miles de lobos marinos. Además, en sus alrededores está el Bajo de Mejillones, arrecifes rocosos, que suponen la mayor concentración del mejillón azul en la costa uruguaya. Y ayer, 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, el Ministerio de Ambiente anunció que inicia el proceso para incorporar a la isla, junto con sus entornos sumergidos, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sería la segunda área marina que se crea hasta el momento más allá de la costa, pues solo existe una área protegida de este tipo en nuestro país, la Isla de Flores, creada en 2018. Comienza así el recorrido para cumplir la meta que se puso el gobierno en este tema, la de que para 2030 se proteja el 30% de las aguas uruguayas. Actualmente, esa cifra es menor al 1%. Todavía falta trabajo para definir la extensión del área, además de varios detalles, pero es un buen disparador para hablar de la importancia de proteger las áreas marinas y de por qué se hace un primer foco ahí, en la Isla de Lobos. Para eso, les proponemos conversar ahora con National Geographic Prestige Seas, una organización internacional que trabaja para la protección de los océanos y que aquí, en Uruguay, realizó dos expediciones científicas recientes en nuestras aguas, en conjunto con la Armada. Un proceso que terminó en la entrega al presidente Luis Lacalle Pou de un informe recomendando la creación de dos áreas protegidas marinas. Estamos recibiendo, aquí en Estudios, a el director de Pristine Seas, el chileno Alex Muñoz. Alex, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto. Hola, el gusto es mío. Siempre es un placer venir a Uruguay y ahora me encanta estar acá en la radio para que podamos conversar de este tema. Alex es director del programa para América Latina. Es abogado chileno involucrado en cuestiones ambientales desde hace años, ¿no? Así es. Fuiste vicepresidente de Oceana Chile, una ONG internacional de conservación marina y luego, después, pasaste a Nat Chío. Así es. Sí, yo sé que suena raro, soy abogado. ¿Abogado? ¿Con esta vocación? Sí, pero bueno, pero sí tiene su explicación. Yo entré a estudiar Derecho y siempre me llamaba la atención cierta injusticia, ¿no? Me metí más que nada en el tema social, pero después me di cuenta que en el medio ambiente había muchos elementos comunes. La degradación del medio ambiente siempre va acompañada de cierto abuso, ¿no? Siempre hay una parte que es contaminante o depredadora o incluso puede ser hasta un gobierno y hay partes más vulnerables que son las que sufren las consecuencias. Así que... O sea, el derecho no está tan lejano. Sí, ya lo dejé, ya no lo practico, pero tengo la suerte de decir... Pero hay una cuestión de similitud, ¿no? En esa búsqueda de justicia. Para mí ese cambio tenía toda la lógica, así que para mí fue muy fácil y lo he disfrutado mucho, pero lo que sí también agradezco es haber tenido la oportunidad de trabajar con personas de todas las carreras. En National Geographic trabajamos con científicos, con documentalistas, artistas, digamos, son muy buenos. Han visto ya algunas imágenes que están pasando por la señal de la radio y son fotografías de nuestros camarógrafos que son expertos. Así que siempre es un placer trabajar en estas expediciones muy lindas, ¿no? Bueno, te pido, en breves palabras, a ver, ya decíamos, es un programa este dentro de National Geographic. Pristine Seas, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo describirías? Bueno, primero, National Geographic es una institución que existe hace más de 130 años y que se dedica a la exploración en todo el mundo. Es famoso por ir a los rincones más remotos del planeta. Incluso la bandera nuestra llegó a la luna, digamos, ¿no? Así que siempre hemos estado explorando lo desconocido. Y Pristine Seas, o Oceanos Pristinos, es una iniciativa de National Geographic dedicada a la protección del mar en todo el mundo. Y lo que hacemos es buscar estos lugares que son muy valiosos en los océanos del mundo y trabajamos con las comunidades, con los gobiernos, con los científicos para ayudar a que esos lugares se protejan. ¿Por qué? Porque el mar, que es tan grande, tan vasto, está en peligro y eso es una cosa que recién todavía no nos terminamos de dar cuenta. Hemos sacado muchos peces del agua más allá de lo que deberíamos. Las pesquerías están muy sobreexplotadas, hay mucha contaminación y eso además se agrega al cambio climático que afecta a todo el planeta y también a los océanos. Así que necesitamos proteger más del mar para poder salvarlo, pero también eso es una forma de salvarnos a nosotros mismos, porque la humanidad depende mucho del océano. Para alimentarse del oxígeno que también produce el océano, como un moderador también del cambio climático. Así que el océano es un gran aliado y por eso es que tenemos que cuidarlo. Te iba a plantear, a ver, está la curiosidad científica, ¿no? Porque el océano es, de alguna forma, una piensa inabarcable. ¿Y qué pasa? ¿Quedan muchas cosas por descubrir todavía de nuestros océanos? Uf, sí, mira... ¿Es poca todavía la atención que se le ha puesto? Sí, por suerte que todavía, a ver, ahora hay mucha más investigación que antes, pero yo creo que tenemos a veces mejores fotografías de la superficie de Marte que muchas partes del océano. Siempre en nuestras expediciones descubrimos algo nuevo, ¿no? A veces incluso especies nuevas. Y también vemos cómo los océanos van cambiando. Hay mucho que investigar y por suerte que hay científicos de todo el mundo que están cada día en aumento y además están usando más tecnología. Y en Uruguay espero que se siga avanzando. Hay científicos muy destacados en Uruguay en el tema marino. He tenido la suerte de conocerlos. Y creo que con nuestras expediciones también se abrió mucho el apetito para seguir cursando carreras de biología marina, etcétera, para seguir, digamos, en esta senda donde la ciencia se combina con la conservación, que eso es muy lindo también. Como organización, ¿ustedes trabajan en asociación con gobiernos, con comunidades locales, con ONGs? ¿Cómo es el vínculo? Sí, yo creo que la clave está en que nadie puede hacer esto solo. Proteger una zona, ya sea en tierra o en mar, requiere un esfuerzo muy grande. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay ha hecho un gran trabajo para hacer estudios y hacer una priorización de las áreas que deberían ser protegidas en el mar uruguayo. Eso es un plan que fue público el año pasado y que yo valoro muchísimo. Y trabajamos también con las comunidades porque es importante que las personas se vayan apropiando de estos lugares. No pueden ser impuestos, tienen que ser aceptados, tienen que ser conversados para que la gente sepa qué esperar, qué puede pasar, qué implica. ¿Cuáles son los beneficios? Y también los científicos locales son los que más saben. Nosotros podemos llegar con nuestros equipos de científicos y también tecnología, pero nunca vamos a saber más de lo que ya han estudiado los científicos que están hace muchos años. Así que para nosotros es clave la colaboración. Y también debo mencionar a la Armada Nacional de Uruguay. La primera expedición que hicimos en el 2021 en Uruguay fue de la mano de la Armada Nacional en una embarcación que se llama el Road 23 Maldonado, que aprovecho de saludarlo porque tuvimos una expedición maravillosa, tuvimos una colaboración fantástica. Ahí fueron a 100 kilómetros de la costa, ¿no? Muy lejos, sí, la zona del talud continental y gracias a esa embarcación y a la tripulación del barco pudimos hacer investigaciones que no se habían hecho nunca en la profundidad y en la superficie. ¿En qué consistió esa expedición y qué pudieron relevar? En esa expedición, que fue en marzo del 2021, fuimos, como tú dices, a 100 millas fuera de la costa, al mar abierto totalmente. Primero nos encontramos con un mar cristalino, cosa que es muy rara porque en Uruguay uno piensa que el mar es más café, le influencia el río de la Plata. Más afuera es azul, pero cristalino. El agua era transparente y uno podía ver, por ejemplo, tiburones a simple vista porque era como agua limpia, era como agua potable casi, ¿no? Y era maravilloso porque los tiburones se veían con los rayos del sol, a veces pasaban los marinos también. Eso se veía a simple vista y pudimos llevar dos tipos de cámaras que son muy sofisticadas, unas que van al fondo marino y pueden bajar hasta 7.000 metros de profundidad. Acá las usamos cerca de 1.000 metros, no era necesario más, pero son cámaras que graban todo lo que ocurre en el fondo marino que sería inalcanzable, ¿no? De otra manera. Y pudimos ver atunes, merlusas, en el fondo había mucha riqueza. Y otras cámaras que van en la superficie pero que van a la deriva, se dejan y empiezan a navegar esas cámaras sueltas y se rescatan a las pocas horas y pudimos ver muchos tiburones, pez, luna, lobos marinos, en el fondo una gran riqueza. Así que fue todo un éxito y como te digo fue una colaboración que hicimos con organizaciones uruguayas y sobre todo con la Armada Nacional que le agradezco mucho haber hecho posible esa expedición. Esa fue la primera expedición, decíamos, ¿no? Sí. Ahí vemos esas cámaras de las que hablan. Esa es la que estamos viendo en el video, tiene que ver con la isla de lobos. Ahí están los amigos uruguayos. Entonces hacemos una idea del equipamiento que utilizan para poder captar esas imágenes que son impresionantes. Sí, sí, sí. De las que nos tienen acostumbrados, ¿no? En National Geographic también. Claro. Cada vez que hacemos uno de estos viajes tratamos de llegar como al máximo posible y para eso tenemos personas muy expertas, también cámaras de alta tecnología que son diseñadas para hacer cosas que los humanos no podríamos, digamos, ¿no? Bajar a gran profundidad o grabar en la superficie por muchas horas. Y también debo decir que me pone muy contento de haber colaborado con colegas argentinos que salen en el video que está mostrando, que usaron estas cámaras, aprendieron a usarlas y ahora tienen esta capacidad para siempre, digamos. Pueden seguir usándolas en otras ocasiones. Y, bueno, esa interacción es algo que yo valoro mucho porque además lo disfrutamos mucho. Nosotros disfrutamos la exploración. A veces son condiciones difíciles. Los barcos se mueven mucho cuando están en el mar y sobre todo en mar abierto. Pero se olvida todo y cada día éramos como unos niños tratando de esperar qué más íbamos a descubrir, ¿no? Eso era maravilloso. ¿Cuántos días fue la expedición en ese caso? La primera fueron como siete días. La segunda fue un poco más. Pero tenemos la idea, ojalá, de volver. Eso fueron... Imagínate, era... Medio de la pandemia fue un poco una locura, ¿no? Yo creo que ya no resistíamos más encerrados y tuvimos que hacer esto con muchas medidas de seguridad, con muchos cuidados, etc. Y resultó bien y por suerte que nadie le pasó nada, digamos. Pero tuvimos que hacerla de manera más acotada porque el mundo estaba detenido en esa época, ¿no? Estábamos en la pandemia, sí. Alex, a ver, uno de los propósitos en sí que tiene Pristine Seas es impulsar la creación de áreas marinas protegidas, ¿no? Sí. Una pregunta básica es, bueno, ¿por qué es importante seguir ese camino? Sí, a ver, yo creo que en el mundo estamos más familiarizados con los parques nacionales en tierra, ¿no? Porque los vemos ahí directo, ¿no? Exactamente, cuando hay un lugar... ¿Es lo primero que se tiende a proteger? Claro, todos sabemos que si hay un lugar natural que tiene mucha biodiversidad, tanto animales o flora, se crea un parque nacional y ese parque nacional puede ser visitado, genera turismo, etc. Pero en el mar también se hace eso. Entonces, las áreas marinas protegidas son lo mismo, son como parques nacionales, pero en el mar, ¿no? Entonces, se delimita una zona porque en esa zona se estima que hay un valor, digamos. Hay muchas especies que son muy valiosas. Algunas son incluso especies en peligro de extinción. Y por eso se hacen estos estudios científicos, para saber lo que hay. Y en Uruguay hemos encontrado ecosistemas realmente valiosos. Hay una riqueza muy grande en las dos zonas que hemos estudiado y hay más también, ¿no? Según el Ministerio de Medio Ambiente hay siete lugares que deberían ser protegidos. Siete potenciales o zonas marinas para proteger. Sí, exactamente. Que valdría la pena, que convendría establecer como áreas protegidas. Exactamente, que técnicamente tienen como el mérito, ¿no? Tienen la importancia ecológica para ser protegidas. ¿Cuáles son? ¿Recordás además de Isla de Flores e Isla de Lobos? Hay una que se llama el Bajo del Pez Limón, está la zona de corales, que es la misma del talud continental, digamos. Porque en el talud continental que está a 100 millas, digamos, donde hay una bajada muy pronunciada, muy profunda, hay corales que fueron descubiertos por un científico que se llama Álvar Carranza, un científico uruguayo. Hace más de 10 años él publicó el primer estudio sobre esos corales. Y sobre eso nació el interés por ir para allá. Así que ahí se va viendo cómo se concatenan estas colaboraciones, ¿no? Ayer estuve hablando con Álvar también. Le dije, bueno, tú empezaste esto, porque él fue el primero que descubrió eso. Ahora podemos traernos un robot submarino y podemos bajar a esa profundidad, cosa que en esa época no se podía. Pero así van surgiendo estas colaboraciones. Bueno, y hay siete. Pero lo importante también es el proceso político. Ayer, por ejemplo, se anunció la creación de una nueva área marial protegida en Isla de Lobos. Pero es una decisión política y ahora se va a abrir un proceso para que la gente pueda hacer sus comentarios, observaciones. Va a estar por 60 días publicado ese informe técnico. Y con esas observaciones el ministerio después debería hacer un decreto con la figura final, ¿no? Con la extensión final de esta área protegida, etc. Así que lo científico tiene que ir acompañado de un buen proceso de diálogo político. Hay un compromiso también internacional, ¿no? La ONU impulsa que para 2030 los países protejan 30% de los mares. Y Uruguay ha suscrito eso. Sí, es que hay un contexto que todos hemos escuchado. En el mundo existe una crisis ambiental y climática muy grande, ¿no? Y las áreas protegidas, tanto en tierra como en mar, ayudan mucho a proteger las especies y también a controlar el cambio climático. ¿Por qué? Porque las especies hoy día están en una nueva ola de extinción. Si seguimos la trayectoria en que estamos ahora, se estima que se va a extinguir un millón de especies más de aquí al año 2050, lo que es muchísimo. Y por eso es que hay que proteger estos lugares, estos hábitats donde estas especies vivían. Lo segundo es que cuando estos lugares están bien cuidados, absorben mucho más gases de efecto invernadero. Y eso nos ayuda a controlar el cambio climático. Y además se ha descubierto que estas zonas se vuelven muy productivas, sobre todo en el mar. Y eso es un beneficio que yo lo recalco mucho. Cuando uno protege una zona del mar, es como si uno tuviera como una escuelita, ¿no? Donde estos peces están tranquilos, nadie los pesca. Y luego esos peces abandonan los límites de estas áreas marías protegidas, pero de manera mucho más abundante. Y por lo tanto, las actividades como la pesca se ven favorecidas alrededor de estos límites. Ah, bueno, esa era la otra pregunta que te iba a hacer. A ver, en línea general, ¿qué implica establecer un área marina protegida en general, no? Sí, un área marina protegida es un concepto genérico. Es un área, como decíamos, como estos parques nacionales, pero que puede tener distintos niveles de protección. Puede prohibir toda la pesca o puede restringir la pesca. Pero sí siempre tiene que haber un grado de restricción importante para poder privilegiar que las especies que estén ahí no estén amenazadas, ¿no? Y eso es algo que tendrá que definirse, digamos, por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuál es el grado de protección? Nuestros estudios han estimado que es mejor proteger muy bien una zona, porque los beneficios se sienten más rápido. Se sienten mucho más rápido y la abundancia de peces, por ejemplo, aumenta mucho más. Nosotros hemos estudiado distintas áreas en el mundo que han sido protegidas. Las que tienen total protección en pocos años, en 10 años, tienen entre un 400 y un 500% más de peces a los 10 años. Pero si uno restringe muy poco, la diferencia también va a ser poca, digamos, en el aumento. Esto es igual que poner plata en un banco. Si uno pone plata en un banco, una cuanta de ahorro, uno tiene que vivir de los intereses, no comerse el capital. Y hacer un área de maría protegida es igual que poner una cuanta de ahorro. Uno no toca ese capital, pero vive mucho más de los intereses y vive para siempre. Pero si en cambio empiezo a usar ese capital, ese capital se va a acabar en algún momento. Y la naturaleza funciona exactamente igual. Entonces, el mundo ya acordó el año pasado que para cambiar este desastre ecológico que estamos viviendo en todo el planeta, tenemos que proteger al menos el 30% del mar y de la tierra. Ahora, de aquí al año 2030. Uruguay es parte de ese acuerdo. Y así como todos los países del mundo. Así que esa es la nueva meta. Y estamos lejos. Estamos en el 0,7% protegido del mar uruguayo. Pero ya hay un plan para aumentarlo. Así que yo estoy confiado en que esto se va a revertir. Un apunte más. La protección del área protegida marina en general, ¿no? Seguimos hablando, luego focalizamos claramente en esto que se anunció ayer, ¿no? El Isla de Lobos, pero en general, en el mundo. ¿Implica también que, por ejemplo, esté restringida o prohibida la exploración petrolífera? Sí. ¿En esa área, totalmente? Debería, sí. Sí, porque lo principal en un área protegida es que se asegure la conservación de las especies que están ahí. Y la exploración de petróleo tiene distintos impactos. Tanto en la fase, digamos, inicial, cuando se busca el petróleo, como en la explotación. Entonces, a veces, por ejemplo, hay métodos que son muy dañinos para los cetáceos. En Uruguay hay muchas ballenas. Y cuando se busca el petróleo, a veces se usan dispositivos que hacen unos ruidos tremendos. Y los cetáceos, las ballenas especialmente, son muy sensibles a esos ruidos. Y, por lo tanto, se pueden desorientar, pueden terminar varando y muriendo. Así que habría impactos. También, siempre el petróleo conlleva riesgos de derrame. No hay país en el mundo que haya asegurado que nunca va a ocurrir un accidente. Yo lo he visto y todos lo hemos visto, por ejemplo, en el Golfo de México hace poco. Derrames terribles, cuando se aseguró que se habían tomado todas las medidas para que no hubiera derrame. Bueno, han habido derrames terribles igual. Eso no se puede garantizar. Y, por lo tanto, el petróleo, la exploración y la explotación, para mí es incompatible con la protección del lugar. Enseguida continuamos conversando con Alex Muñoz, director de Nat Geo Pristinsis para América Latina. A propósito de esta novedad, de esta noticia que se conoció ayer, el Ministerio de Ambiente anunció la creación de un área protegida marina en la zona de Isla de Lobos. Bueno, ahora sí. Enseguida ponemos el foco en qué hay tan valioso en la Isla de Lobos, qué vale la pena preservar allí. No sé si los uruguayos somos tan conscientes de toda la riqueza y la biodiversidad que hay ahí. Enseguida volvemos con eso. Hoy aquí en Perspectiva estamos profundizando en una noticia que se conoció ayer. El Ministerio de Ambiente anunció la creación de un área protegida marina en la zona de Isla de Lobos. El equipo de Pristinsis está en Uruguay para explorar las aguas uruguayas. Esta expedición va a ser pura exploración. No tenemos idea de lo que vamos a encontrar. Este punto es histórico a nivel de la vida oceánica en Uruguay. La Isla de Lobos es una isla donde viven aproximadamente 350.000 ejemplares de lobo fino. Es un sueño bajar en un lugar que prácticamente no ha bajado nadie. Es muy poca la información científica que hay sobre el mar de Uruguay. Son también muy pocas las imágenes. Estos arrecifes rocosos no se han estudiado y eso fue una de las cosas que vinimos a hacer. Tienen una importancia ecológica por las especies asociadas a estos arrecifes. No podemos proteger si no conocemos. Para nosotros siempre es importante colaborar con científicos locales porque son los que mejor conocen el medio ambiente. Ahora estamos en el primer punto de buceo y vamos a probar equipo. Y vamos a intentar hacer el primer transecto. Esto es un hidrófono que va a grabar todos los sonidos que existan bajo el agua. Y ahora estamos colocando las cámaras pelágicas. Lo que hacen es filmar la vida a media agua. Me encantaría que los uruguayos pudieran conectarse y valorar la sociedad. Ver lo que nosotros vemos. Ahí estamos escuchando y viendo en imágenes el video que ustedes en la organización concretaron a partir de esa segunda expedición, ¿verdad? Estamos conversando esta mañana con Alex Muñoz, director de Natio Pristinsis para América Latina. Que esa expedición culminó con un informe donde, entre otras cosas, se recomendaba esta declaración de área protegida en el caso de Isla de Lobos. Primero, Alex, a ver, las imágenes que se ven son fabulosas. Yo creo que los uruguayos podemos deducir, más allá de haber ido o no a la Isla de Lobos, podemos deducir que claramente, y sabemos que es considerada uno de los lugares donde habita la colonia de lobos marinos más grande, de Sudamérica por lo menos en particular. Ahora, creo que pocos sabemos de lo que hay más allá de los lobos marinos, ¿no? Eso que señalaban ahí de los arrecifes, por ejemplo. ¿Qué particularidades hicieron que ustedes pusieran el ojo en este lugar? Bueno, primero a mí me parece un lugar espectacular, a mí me llama mucho la atención, que todavía se está tan desconocido, pero Uruguay está muy cerca. Uno puede... Ocho kilómetros y medio, ¿no? Sí, eso es... Media hora de ojo. Media hora de navegación. No nos costó mucho llegar, y sí, bueno, la diferencia es que no solamente estuvimos en superficie, sino que también trajimos a nuestros buzos científicos y también documentalistas. Así que pudimos hacer estudios, ¿no?, que no se habían hecho, porque en Uruguay, que si bien hay científicos muy buenos, no se usan estas metodologías bajo el agua, ¿no? Así que pudimos hacer un aporte, ¿no?, con estos estudios científicos y con estas imágenes, y que afortunadamente tuvieron mucho impacto y han servido para este proceso de proteger, digamos, de crear un área marina protegida. Pero yo creo que sí que es una zona realmente espectacular, con mucha vida en el fondo marino. La verdad es que se ve una biodiversidad extraordinaria, digamos, ¿no? Quizás la visibilidad no es la mejor, porque todavía, entre más cerca de la costa, ustedes saben que hay una influencia del río de la Plata y, por lo tanto, el agua es más turbio. Pero lo que sí puedo decir es que se puede nadar con los lobos marinos y es una experiencia inolvidable. Aparte de estar nosotros en esta expedición, tuvimos la oportunidad de invitar al subsecretario de Medio Ambiente, Gerardo Amarilla, y él fue estar en el video y salió muy emocionado. Y ayer, la verdad que dio unas palabras muy lindas cuando dijo, recordó, al momento de hacer este anuncio, este buceo que para él fue un antes y un después, así lo dijo, digamos, ¿no? Quedó maravillado y ha sido una experiencia que a él lo marcó mucho. Y cuando uno tiene esa cercanía con el mar, creo que uno entiende por qué hay que protegerlo. Independiente de los estudios científicos tan técnicos, cuando uno ve a simple vista que acá hay mucha vida, que es una vida que a uno lo cautiva, ¿no? Estar rodeado de lobos marinos es una experiencia muy, muy mágica. Y además que en el fondo está lleno también de vida, uno entiende perfectamente que acá hay algo importante y que hay que proteger. Así que creo que ahí se unió el mundo científico con el mundo político y conversaron muy bien. Y eso ha dado resultado en este, digamos, en este anuncio que dio el subsecretario Amarilla que nos llena de optimismo porque esto hay que continuarlo, ¿no? Lo de Isla de Lobos está bueno, pero hay que seguir y hay que seguir trabajando en las nuevas áreas que tiene en carpeta el Ministerio. Para que lo tengamos presente nosotros, a ver, la Isla de Lobos tiene 41 hectáreas, ¿no? Generalmente, además, una superficie muy rocosa. Está el faro también. Ustedes, ¿cuánto...? No se puede actualmente pisar la isla, ¿no? No, de hecho nosotros no pisamos la isla. Primero porque no nos dejaron. No tuvieron la autorización. La vinara no nos autorizó a bajar a la isla, pero sí estuvimos trabajando alrededor de la isla y los islotes que están ahí alrededor y también pudimos usar drones para ver lo que hay en la isla. La gente quizás no sabe, pero en la Isla de Lobos existe una antigua factoría de lobos marinos porque se mataron por cientos de miles. Hasta 1950 aproximadamente, ¿no? Sí. De hecho todavía hay algunos trabajadores de esa época vivos que nos han contado algunos testimonios que eran terribles porque se mataban para los pieles, sobre todo para las pieles, ¿no? Y todavía están esas instalaciones. Es casi como un memorial trágico, ¿no? Que nos recuerda todo lo que la humanidad ha hecho. Imagínate, todos nuestros países también fueron balleneros. Matábamos ballenas hasta llevarlas a un punto cercano a la extinción. Todo eso pasó en el mundo, no es una cosa de Uruguay. Todos nuestros países matamos todos, muchos lobos marinos y otros animales y eso es una especie de historia muy lamentable. Pero hoy día esa zona está protegida en tierra, pero no tenía ninguna protección marina. Así que hoy día se va a sumar esta área marina protegida alrededor de Isla de Lobos que debería ayudar a conservar muy bien esa zona, darle más espacio también a los lobos marinos para que cualquier cosa que se haga ahí no los afecte. Por ejemplo, el turismo es muy bueno, es muy deseable, pero también tiene que ser regulado. No debería haber gente ni jugando con los lobos marinos en tierra, no debería haber gente... Ojalá yo creo que no debería autorizarse el paso libre por la isla porque eso es un hábitat de lobos marinos que siguen siendo animales salvajes. No llegar y estar cerca, digamos, ¿no? Porque se perturban, se estresan, hay que cuidar los hábitats. Son cosas delicadas. Así que lo que se haga ahí tiene que ser bien hecho, tiene que estar bien estudiado. O sea, se puede hacer turismo, pero tiene que estar muy estudiado y regulado en su impacto. Mira, hace poco tuve la oportunidad de estar en Uganda. Fue el mes pasado y fui a ver los gorilas. Y los gorilas, uno paga la entrada para ir a un parque nacional y uno tiene una hora para ver los gorilas y son solamente grupos de ocho personas. Ahí hay un ejemplo de que hay un turismo bien regulado porque buscamos que los animales salvajes no cambien su conducta, no estén estresados, no tengan contagios de enfermedades. Imagínate, hoy día hemos escuchado de la gripe aviar. Hay casos de gripe aviar que afectan a los lobos marinos. Entonces, no llegar y autorizar, invadir, digamos, la isla con turistas. Así que yo llamaría a tener mucho cuidado con esas ideas que sé que algunos han planteado. Pero sí lo que se puede hacer son estos paseos en barco relativamente fáciles de hacer. También el nado con lobos marinos. Siempre con una cantidad máxima de turistas por paseo, ¿no? Todo eso se puede estimar. Es un plan de, digamos, de avistaje. Son protocolos que se usan también para el avistaje a ballena, etc. Uno no puede estar tan cerca de la ballena o saltando arriba de la ballena. Eso debería estar prohibido. Pero sí es una actividad económica que puede ser muy interesante. Yo ojalá que hubiera más turistas que van a la isla de lobos porque si se hace bien puede ser un atractivo turístico y un ingreso, digamos, ¿no? Para la gente que debería vivir del turismo. Eso es bastante normal, digamos, es bastante deseable. Te iba a preguntar, a ver, desde el punto de vista de la biodiversidad, decíamos, bueno, es la mayor colonia reproductiva de lobos y leones marinos. Ahora, sus arrecifes, por ejemplo, rocosos, tienen, se señalan las mayores concentraciones de mejillón azul de la costa uruguaya y conforman un hábitat de relevancia para las comunidades de organismos marinos que albergan numerosos grupos biológicos y especies. Contanos un poquito más. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Exacto. A ver, en general, los peces sobre todo y otras especies también, prefieren los lugares que son como irregulares, digamos, donde hay mucha roca o en este caso donde hay muchos mejillones porque en esas irregularidades los peces se protegen, se refugian de depredadores. Entonces tienden a reproducirse más, a alimentarse más, a quedarse más en esos lugares. Cuando hay una arena plana muchas veces no hay mucha vida, ¿no? Pero cuando hay rocas, cuando hay corales, cuando hay algas, en este caso bancos de mejillones o también en superficies rocosas, siempre hay más vida. Y ahí los lobos no inciden, ¿no? Porque se alimentan obviamente de peces, ¿no? Sí, eso es un buen tema porque algunos han planteado, bueno, los peces están disminuyendo porque hay muchos lobos marinos. La verdad es que antes había mucho más lobos marinos y también había mucho más peces. Eso quiere decir que no es culpa de los lobos marinos que hayan disminuido los peces. En Uruguay hubo una época de mucha sobreexplotación pesquera. Las mismas pesquerías bajaron en su abundancia por la actividad pesquera no regulada, ¿no? Y los lobos marinos nunca han sido responsables de eso. Hoy día los lobos marinos, por mucho que sea una colonia muy grande, no son responsables de disminución de peces porque los ecosistemas tienen su propio equilibrio. Los lobos marinos siempre han estado ahí. Y de hecho hoy día hay menos que antes, digamos, ¿no? Y cuando uno deja un lugar para que sea salvaje, así, natural, los equilibrios se guardan solos, digamos, ¿no? Los peces son alimento, pero también los peces tienen sus propias estrategias para ser abundantes, reproducirse, etc. Los peces se reproducen muy rápido, digamos. Si uno los deja tranquilos, se van a reproducir muy rápido. Así que no es problema a los lobos marinos que haya una disminución en las pesquerías. Mira, Jorge, desde la audiencia, dice Fui ex tripulante maquinista naval en buques factorías frigoríficos procesador de alta y dice, bueno, siento vergüenza sinceramente y el dolor que me causó al ser partícipe de tanta depredación sin ningún compromiso de gobierno ni regulación. Bueno, la empresa tenía una fuerte influencia en el gobierno uruguayo. Esta situación no está resuelta ni regulada en los calados de redes capturando especies sin valor comercial. Para el pescador artesanal, el lobo marino es un drama. Destruye sus redes y palangres. Sí. A ver, dos cosas. La pesca en general ha ido siendo poco selectiva. De la medida que se pesca más, muere otro tipo de vida que se enreda o cae ahí de forma involuntaria. Por ejemplo, en Uruguay tiene muchas tortugas, ¿cierto? Y hay redes que a veces enredan las tortugas. No es que se quiera pescar las tortugas, pero la tortuga está ahí, viva ahí, y muere enredada sin querer de alguna manera. Eso es un fenómeno típico de la pesca moderna y por eso que hay que revisar los diseños de algunos métodos de pesca, ya sean suelos o sean redes. Lo segundo, lo del drama no tiene mucha base científica. Como decía, entiendo que el pescador al sacar sus redes llega a los lobos y a veces hace un agujero y todo eso. Pero bueno, pueden haber formas para diseñar esto de una manera en que los lobos marinos no se acercan a las redes. Eso es un problema de diseño, digamos. Se puede arreglar. Yo lo he visto en muchas partes del mundo. Pero lo que no hay que hacer es pensar que el lobo marino es la amenaza de la pesca artesanal. El lobo marino siempre ha estado ahí. Antes estaba más abundantemente incluso. Luego disminuyó, se casó mucho. Y hoy día está volviendo, pero es un lobo que naturalmente vive ahí. No se puede expulsar de ahí. Pero sí se pueden inventar tecnologías y diseños para que los lobos no interactúen tanto con los pescadores artesanales. Eso es un diseño, digamos. Se puede hacer. Tengo más mensajes de la audiencia. Dice, excelente entrevista y tema. La consideración de adoptar áreas protegidas. ¿No debería estar asociada a cierto esfuerzo de desarrollo de conciencia marítima y adopción de políticas nacionales integradas al respecto? Bueno, ahí dan un punto clave este oyente con respecto a lo que quería preguntarte. Tú dijiste en el bloque anterior, bueno, esto implica, ahora se hizo el anuncio público-político, ¿verdad? Esto se va a poner en consideración, ¿no? Durante un plazo de 60 días, bueno, se van a recibir comentarios de la población sobre esta novedad, por si hay alguien que tenga algún tipo de objeción. Y después recién sale el decreto. Pero, ¿qué implica como tal desde el punto de vista de, bueno, se le va a destinar recursos económicos de alguna forma para potenciar ese lugar, para protegerlo, para tener recursos para investigar, por ejemplo? Mira, esto es muy interesante. Primero, sí, va a haber un periodo de consulta. Y todos van a poder opinar y decir, bueno, esto me parece o esto no me parece. Van a poder ver los informes técnicos que están muy bien hechos por el equipo del Ministerio del Medio Ambiente. Luego de eso se dicta un decreto, seguramente considerando esas observaciones. Y esto es importante porque la comunidad tiene que estar de acuerdo, ¿no? Me parece que estas medidas no pueden ser impuestas y necesitan un grado de aceptación importante. Lo segundo es que me llama la atención a veces un tema más cultural, ¿no? Que primero que Uruguay vea el mar un poco de lejos y también que le tenga mucho temor. Yo creo que le tiene temor a las áreas marinas protegidas. Cuando todo el mundo está avanzando en áreas protegidas. Uruguay es de los países que menos mar ha protegido. Y si uno ve el contexto regional, Chile ya protegió el 42% de su mar. Argentina está en el 9. Costa Rica está en el 30. Colombia está en el 33. Panamá está en el 50. Ecuador está en el 30. Uruguay menos de 1%. Así, de verdad, cerca de estar últimos en la tabla. Entonces me llama la atención que haya tanto temor, digamos, ¿no? Como que las áreas marinas protegidas van a... Hoy día me ha preguntado un periodista en un canal de televisión. Va a detener la economía. Digamos, esto es un área marina protegida que tiene como el 0,1% de la zona económica exclusiva de Ecuador. Y solo se ven beneficios con las áreas marinas protegidas. Está comprobado que aumenta la pesca fuera de las áreas protegidas. Aumenta el turismo. Se aumentan los empleos. Hay mucha productividad. Además de proteger las especies que viven ahí. Y además se vuelve más resiliente el lugar al cambio climático. Entonces los beneficios son múltiples. Y lo que hay que hacer es seguir apoyando este tipo de medidas. Lo que ha fracasado en el mundo es pensar que uno puede explotar la naturaleza sin límite. Y hoy día se puede pescar prácticamente en el 100% de las aguas uruguayas. Eso tiene un fin. Es como decía antes, si vemos que el mar como si fuera dinero, esto es empezar a gastarse el dinero. Pero si uno tiene un área marina protegida, es como poner parte de ese dinero en una cuenta de ahorro y recibir intereses todos los meses y me gasto solamente los intereses y no el capital. Por eso que es importante proteger ciertos lugares de la naturaleza. Nadie dice todo, pero el mundo ya se había fijado una meta de proteger el 10% al año 2020. Muchos no cumplieron. Uruguay llegó al 0,7. Como seguimos peor, el mundo dijo, ok, vamos a subir esa meta al 30% de que al año 2030. O sea, Uruguay tiene que proteger todavía el 29,3% de sus aguas. Y este es un primer paso que es súper valioso. Y yo lo digo a los que no me caen ninguna duda que es un área que debe ser protegida porque es muy buena, es muy valiosa. Debería ser la primera de muchas. Y ojalá que sigamos en los próximos meses viendo cómo podemos avanzar en protección marina. Porque insisto, nadie se va a ver perjudicado y muchos se van a ver beneficiados. Es simplemente, tú decís, una inversión. Es una inversión. O sea, los peces... Es limitar para después... Claro, los peces son especies renovables, digamos, pero en la medida que uno pesque más allá de la cuenta. Si uno cuida un lugar, los peces se van a reproducir mucho. Se prestan mucho para, digamos, para aumentar en su abundancia una vez que se les cuida una zona. No todo, sino que una pequeña zona. Pero en relación a los recursos, por ejemplo, que podría implicar un área protegida. Digo por qué, por ejemplo, Waldemar me señala, dice, la Armada de Uruguay no tiene barcos para patrullar, lo sabemos. Entonces, ¿de qué protección hablamos, dice él? Sí. Hay distintas formas de proteger el lugar. Uno es a través de la vigilancia presencial con barcos. Otra es a través de la vigilancia satelital, que afortunadamente cada día está más barato. Y de hecho, hoy día hay métodos de vigilancia satelital gratuitos, donde se pueden acceder incluso desde el computador de cualquier persona. Si alguien quiere ver, hay una plataforma que se llama GlobalFishingWatch.org y la gente va a poder ver la actividad pesquera que hay en el mundo, incluyendo Uruguay. Hay otra que se llama Skylight y nosotros capacitamos a un par de personas en Uruguay para que les enseñara también a otros funcionarios en Uruguay para usar esa plataforma que a uno le dicen tiempo real, si es que está entrando algún barco pesquero a Uruguay o a alguna área mariana protegida. Entonces, la combinación entre la presencia naval y la vigilancia satelital, y hay otras también, ondas de radio, hay mucha tecnología que hoy día está disponible, se puede proteger muy efectivamente un lugar. O sea, se puede. Nosotros hemos ofrecido mucha colaboración acá al gobierno del lugar. Se pueden cuidar organismos internacionales también. Y lo último, que si es que los gobiernos tienen la responsabilidad primera de proteger los lugares una vez que son áreas protegidas. Si no hay recursos, existe cooperación internacional. Hay países como Colombia, por ejemplo, que a cambio de proteger el 30% de su mar, ellos recibieron una gran cantidad de dinero de Jeff Bezos y otros organismos filántropos, filantrópicos, para poder tener dinero para mantener estas áreas. Pero eso nace una vez que existe un compromiso político de proteger mucho. Colombia llegó al 30%. Costa Rica hizo exactamente lo mismo. En el caso de Ecuador hizo algo súper interesante. Ellos hicieron un cambio de deuda. Hicieron un trato con Estados Unidos. Y hay mil millones de dólares de deuda que Estados Unidos, bueno, sabía que no vayan a poder cobrar. Le dijo, ¿sabes qué? Te lo rebajo 500 millones. Pero a cambio de que Ecuador se ponga firme a vigilar y a implementar el área marina protegida de Galápagos. Interesante. 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 Y eso permite también, supongo, no solo para la vigilancia, sino también que se necesitan recursos para, por ejemplo, o potenciar lo que es la investigación científica y a los científicos locales que se abocan en esta área. Normalmente la implementación de un área implica también estar monitoreándola como científicamente, digamos, que si esto va bien, si es que está resultando, si es que tiene problemas. Todo eso es parte de la implementación, aparte de la vigilancia. Lo bueno es que esto está ocurriendo en el mundo y hay mecanismos, hay ganas de ayudar. Porque se ha entendido en estos foros internacionales que hay países que están en desarrollo que no tienen los recursos para hacerlo. Pero por eso mismo hay gobiernos y también filántropos que han dicho, ok, entonces nosotros vamos a poner dinero para el que quiera fijarse una meta ambiciosa de protección. Si Uruguay, por ejemplo, dijera que queríamos proteger el 30% de nuestro mar y lo vamos a hacer en estos años, no me cabe duda que llegaría apoyo, cooperación internacional. Pero hay que mostrar voluntad, hay que mostrar, digamos, dar señales concretas de que eso se va a hacer. Alex Muñoz, director de Nat Geo Pristinsis para América Latina. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento, cuando haya más novedades, vamos a seguir este tema, por supuesto, de cerca, a medida que se den estos distintos pasos y que ojalá vayamos creciendo. Entonces, en esta materia y en concientización, ¿no? Sí, gracias por la invitación y por la grata conversación. Este es un tema súper, digamos, fascinante, así que ojalá que podamos seguir conversando. Yo parece que vengo en agosto de nuevo, pero si no, siempre voy a estar a disposición por Zoom o lo que quieran. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.